El presidente francés Emmanuel Mahon promulgó este sábado la polémica reforma de las pensiones que los sindicatos del país tachan de vergonzosa. El texto aprobado por el Consejo Constitucional de Francia eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años. Los manifestantes salieron a la calle tras la aprobación y se produjeron violentos enfrentamientos con la policía en varias ciudades, incluida París. El Palacio del Elicio ha comunicado que el presidente Macron se dirigirá a la nación el lunes por la noche y los sindicatos han advertido de que convocarán protestas masivas el Día del Trabajo que se suman a las 12 ya celebradas en todo el país desde que en enero se conociese el plan de reforma.